Salí, entró por la noche, salió por el día, en 15 horas, que está en ese día, entró por la noche, salió por el día, no te conozco, soy un ladrillo. Salí, entró por la noche, salió por el día, en 15 horas, ya me va, donde la ilusas, no valga el precio, ella se luce, tantos recuerdos, ya que practico, no me conozco, soy un ladrillo, en 25 horas, me está en ese día, entró por la noche, salió por el día, no te conozco, no te conozco, me está en ese día, entró por la noche, salió por el día, no te conozco, soy un ladrillo, en 15 horas, no te conozco. No se vean el día, el baño de un lado que me hizo no vería Y sin course, me está en el día No se vean el día, el corazón que le quiera, no lo Y mi voz de Dios, me está en el día No se vean el día, no se vean el día No se vean el día, no se vean el día No se vean el día, no se vean el día ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video